yo les pido un favor y es que presten mucha atención a este round porque vamos a estar hablando de lo que va a venir no que puede va a venir en el tema de las propinas los eeuu esto comenzó con una propuesta hay que darle mérito así es al presidente trump pero ya la candidata camala harris dijo que ella también lo apoyaba por ende parece que la propuesta de eliminar los impuestos a la propina se podría convertir en una realidad pero porque es interesante fíjense bien me llama mucho la atención esto lo vi temprano en la mañana podría incentivar a los trabajadores a esforzarse más para obtener propinas trasladando así una parte de la carga salarial a los clientes los negocios tendrían un motivo más para alentar a los clientes a dejar propina con mayor frecuencia porque los negocios porque entonces ellos no tuviesen que pagar impuestos sobre el salario y esto podría hacer que la cultura de las propinas se haga aún más persuasiva ya hoy tenemos una cultura al menos en los eeuu bastante arraigada donde ustedes pueden ver por todos lados que a través de un ipad o un dispositivo le piden propinas aunque en algunos casos nos estén atendiendo exclusivamente detrás de un mostrador y nosotros mismos por ejemplo traigamos la comida es importante que tengamos en cuenta que esto podría reactivar otros aspectos que cuando yo los estuve leyendo no me los imaginaba porque eso le garantiza indudablemente al empleado tratar de esforzarse un poco más pero no podemos ser tan inocentes aquí esto puede aplicar para otro tipo de servicios como cuáles como de cuando usted vaya al médico o al dentista la secretaria o asistente le pida propina porque porque no pagaría impuestos y entonces ya los legisladores se están dando cuenta que pueden abrir una ventana para que muchos servicios tengan la habilidad de decir que le paguemos propina e inclusive en recalculen cómo nos cobran porque esa propina no pagaría impuestos entonces es bien interesante saber que hoy afecta a cuatro millones de trabajadores que es un 2.5 de la fuerza laboral en los eeuu pero también es interesante ver que eso va a subir además de que afecta muchísimo a la comunidad latina y que además va a suceder porque los candidatos se han comprometido con ellos y creo que es interesante ver cuáles van a ser sus diferentes propuestas de gobernabilidad ah